Ya no es un secreto para nadie, todos ya lo pueden ver, juntos vamos a poder Así que toma mi mano y aunque estemos rodeados, nunca te hará falta nada si estás a mi lado Es hora de derrotar a los infectados, yo tu espalda te cubriré Ya nos queda poco tiempo, vamos a aprovecharlo más que este sentimiento Ya no lo puedo aguantar, sé que sientes lo mismo, me lo dice tu mirada Y después que todo pase, tú y yo juntos vamos a estar Vamos a estar Juntos vamos a estar Quiero confesarte, algo que me he tragado por tanto tiempo Si, si quiero estar contigo, ya no puedo ser solo tu amigo Quiero poder verte en las mañanas, cuidarte en la noche, tu compañero cada día Que no te sientas vacía, verte en las mañanas, cuidarte en la noche, tu compañero cada día Ya nos queda poco tiempo, vamos a aprovecharlo más que este sentimiento Ya no lo puedo aguantar, sé que sientes lo mismo, me lo dice tu mirada Y después que todo pase, tú y yo juntos vamos a estar Hola como están cracks, espero que les haya gustado mucho esta nueva canción que hemos traído para todos ustedes Con ayuda de nuestro amigo Romano La Voz El link de su canal está abajo en la descripción para que vayan a apoyarlo Y de esa forma seguir trayendo más musicales al canal Yo soy San y con nosotros chicos será hasta la próxima Nos vemos cracks